¡Y buenas! Suscriptores de 8, ¿cómo están? ¿Brenad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un video más de estos de, pues, este, ¿cómo se llama? Loveful Daily Life Y bueno, hoy vamos a ir a... Vamos a ir a pasear un rato, ya es viernes, mis últimos días ya de clases, bueno, más o menos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cambiarnos porque sigo con el uniforme, así que nos vemos hasta ahora Bueno, ya estamos, así que vamos a emprender el viaje a esto que es un video conmigo haciendo mis cosas ¡Vamos! La verdad es que ahora traigo un sleeping bag en mi mochila Porque la verdad es que siempre que voy a casas de mis amigos y todo esto en los que vamos a dormir Me toco en los lugares más incómodos, de repente me duermo ahí en la... Como... En el... En la cabecera de un maldito sillón y como que no me va a eso, ¿sabes? Ok, se supone que vamos a ir a este lugar llamado Elevado o como sea Y pues entonces... Vamos a estar... Y sí, voy con Clan Nexus como siempre A hacer pues nuestras tonterías A ver cómo nos sale y todo eso Así que pues bueno Vamos a ver cómo nos va Así me da calor Acabo de ver a un tipo con sudadera Puta, güey Que pinche calor La verdad es que ahorita estoy en la sombrita y todo Pero pues... Verga Es donde tenemos que ir A Los Rojos A ver si llegamos A Los Rojos ¡Gracias! 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 Y llegan media hora ¿No lo harían? Sí Es que estaba más chiquita de allá, ¿no? Sí Bueno ¿Cómo que? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!